buenos días bienvenidos a un día de trabajo de prensa al azar de aquí de arreglos de poca m hoy tenemos varias cosas que hacer y tengo una lista de lo que usualmente pongo en mi día de trabajo lo que tengo que hacer en este día o cualquier otro día siempre apunto más o menos lo que tengo que terminar hay varias cositas que hay que hacer este día y pues más que nada los voy a llevar este día conmigo para que vean un día de trabajo de arreglos de poca m aquí en el estudio así es que primero tenemos que terminar una mezcla de una canción que vamos a mandar a nuestro amigo montañés después tengo que ir al correo este enviar una memoria de samples que me encargaron tengo que ir a enviarla después tengo que terminar el requinto de una canción que necesito terminar también un arreglo y después hay que terminar otra mezcla más tardecito de nuestro compa baldo bravo que hay que mandarle una canción y eso sería básicamente lo que haría hoy y ya en la tarde pues tengo que ensayar con el grupo vamos a ensayar un ratito aquí en la práctica y para los que quieran quedar hasta todo el vídeo pues van a ver este la práctica vamos a tener esta noche así es que pues vamos a darle vamos a empezar con la mezcla ahorita que llegamos fresquecitos después nos tomamos un tiempecito y enviamos la memoria y ya después regresamos terminamos el arreglo nos despejamos y hacemos la mezcla así es que vamos a darle ¿Por qué me abandonaste? cuando más te quería cuando 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 todos ya todos ya todos todos ya han dado ya la espalda ok pues ya terminamos la mezcla de esta canción ya terminamos le puse unas segundas pueden ver aquí tengo mi micrófono necesitaba unas segunditas si se las pusimos y ahorita pues terminarla y enviar la canción ya para que la chequen y ya cualquier cosa pues ya la arreglamos entonces ahorita lo que vamos a proceder es la lista número dos es que ir a dejar el usb mandar el usb que me encargaron por ahí este en las redes sociales los que quieran encargar sus samples para la spdcx o spd30 les voy a dejar el link de descarga aquí abajito o si los quieren ordenarme mandan un correo electrónico y pues ya se los envió por correo físico la memoria el usb para sus máquinas los samples formato wave o ya listos para descargar en la máquina así es que aquí abajito voy a dejar el link de descarga por si los quieren descargar en línea o el correo electrónico por si me quieren contactar y y si quieren el la memoria por correo físico así es que vamos a mandar esta memoria después de que mandemos esta canción y ya después regresamos al estudio a seguir trabajando haciendo más arreglos así es que quédense en este vídeo todavía más tiempo y pues ya vamos al correo a dejar esta memoria vamos a enviarla se va directo hasta nueva york esta memoria estos samples para una spdcx después de aquí como les comenté ahorita que envíe la memoria vamos a regresar al estudio vamos a seguir trabajando un arreglo musical que tengo pendiente de mariachi es que no me falta meter la guitarra el requinto y después de ahí terminar una mezcla ya no más ya si termino temprano a lo mejor voy a hacer unos arreglos en el estudio que estoy remodelando algunas cositas ahí que estoy tirando muchas cosas que no más tenía ya montonadas que pensaba usarlas en un futuro pero realmente pues no más están ocupando espacio y no las uso ni nada entonces mejor a deshacernos de lo que pues ya ya está viejo no lo viejito que no usamos así es que para que no esté utilizando espacio entonces ahorita que regresemos vamos a hacer todo ese rollo si nos queda tiempo vamos a hacer una limpia en el estudio y después de ahí pues la práctica con el grupo vamos a practicar un ratito y pues ya después a descansar a casita y a dormir así es que ese sería el día de hoy este un día trabajando aquí en el estudio conmigo así es que pues vamos ahorita que el correo ahí está el correo ok pues ya fuimos a dejar la memoria ahora vamos a empezar a trabajar un rato este a meter el requinto a terminar una canción de marichi que tenemos pendiente por acá tengo la guitarra vamos a utilizar esta guitarra acústica porque es lo que lleva la canción entonces vamos a utilizar esta guitarra así es que vamos a conectar y a seguir trabajando bueno pues ahí estuvo ya ya puse la guitarra acústica te voy a ponerle como unas campanitas alrededor de esa esas guitarras y ya va a quedar listo este arreglo este arreglo de música lo hicimos con mariachi en vivo vino el señor Juan José Almaguer es del mariachi monumental de américa hicimos este con él la grabación él puso los violines vino el trompetista saludo para Cristian y este el puso el toloche el toloche el guitarrón perdón y las guitarras y la vihuela entonces yo ahorita nomás estoy cooperando con lo que viene siendo la guitarra acústica voy a poner voy a poner algunas campanitas alrededor de esta pista y ya después de ahí pues envía la canción al cliente en la práctica ya viene a grabar la voz y ya después cuando esté terminada la canción pues le voy a dar una preview pedacito más o menos de cómo va a sonar ya todo terminado así es que ahorita vamos a hacer eso y esa es la tercera cosa que vamos a hacer hoy después de aquí vamos a terminar la mezcla de baldo bravo una canción que le vamos a mandar también para que la tenga también esa canción y como dije si nos queda tiempo voy a empezar a hacer una limpieza aquí en el estudio porque tenemos un poco sucio el estudio vamos a tirar algunas cosas que no sirven así es que quédense quédense síganse quedando en este vídeo mañana están en Phoenix en el Capri ¿qué? mañana brindis en el Capri ¿y nosotros dónde? pues en las becas las begorrias ¿quién sabe? en Colorado hola hola ¿cómo están? bienvenidos a otro vídeo aquí estamos con los dragones listos para practicar un ratito aquí aquí está Chacolet ahí está Luis y acá está Epimeño 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 oh saludos aquí otra noche más de práctica aquí con los dragones aquí es compañía del chocolate compañía del parce el visito oh el visito ese es el visito toca lo que quiere el visito comunica ok vamos a practicar un ratito y a ver qué sale esta vamos a preparar el set porque vamos a tocar la otra semana el 14 y el 16 también tenemos tocada y ya después viene un paso Robles así es que vamos a practicar un ratito un 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 ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que jamás no puedo? Yo nunca, nunca he acordado de dolor Ni nunca, nunca he acordado de dolor Ni nunca, nunca he acordado de dolor Por un amor Ahí está, ahí está Así es amigos, este fue el ensayo Muchas gracias por ver este video Nos vemos en el próximo, bye Chau!